Mi respuesta corta sería, debes aprender Y ahora te voy a desarrollar por qué opino esto y en qué casos me plantearía la otra opción Muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo de Desperto Hoy vamos a zanjar ya un tema, por fin, vamos a cerrarlo y voy a dar mi opinión sin tapujos y sin ocultarte nada sobre qué opino de Colding frente a Flutter Lo digo así porque normalmente es como me lo soléis preguntar Es una pregunta que me llega muchísimas veces a lo largo de la semana y normalmente remito a algún audio que tengo un poco antiguo o alguna, os digo, mi experiencia de forma un poco más flexible Pero hoy me voy a centrar en desmontar todos los posibles puntos a favor y en contra sobre cada una de las distintas opciones y también deciros cuál es mi opinión y qué aprendería yo en función de la situación en la que te encuentres ahora mismo Y con esto vamos a empezar a hacer una serie de preguntas-respuestas que vamos a ir publicando los domingos No te puedo asegurar que sea todos los domingos pero siempre que pueda traeré alguna respuesta a las preguntas que me hacéis más habitualmente Así que si tienes alguna pregunta déjala aquí en los comentarios porque me servirá de mucha ayuda para luego tomar decisiones sobre qué temas tratar Aquí no va a ser nada técnico sino que vamos a hablar de temas un poco más amplios en plan, por ejemplo, comparaciones de tecnologías o qué paso dar en tu carrera profesional o qué lenguaje tomar o qué plataforma elegir Bueno, un poco más todo este tipo de cosas que son un poco más en el plano de interpretaciones personales y también de experiencia profesional que a lo mejor os pueda interesar que os conteste yo con lo que he vivido a lo largo de estos años Así que aquí vamos a empezar por el principio Para empezar la pregunta está mal porque no podemos comparar Coldin, que es un lenguaje, con Flutter, que es una tecnología Coldin es un lenguaje que es multiplataforma y por tanto se puede utilizar en muchos ámbitos distintos Desde hacer Android, que es lo más habitual y lo que más se puede conocer pero se puede utilizar para desarrollar páginas web con Coldin.js Se puede utilizar para servidor, incluso aplicaciones en iOS tiene un montón de utilidades y por tanto comparar un lenguaje con una plataforma no tiene sentido Aquí tendríamos que comparar Android nativo con Flutter, que sería la comparación un poco más habitual Pero como siempre me hacéis esta pregunta de esta forma, es mejor que la encontréis con vuestras propias palabras Así que aquí vamos a comparar si debería aprender desarrollo nativo con Coldin o aprender desarrollo multiplataforma con Flutter Mi respuesta corta sería, debes aprender desarrollo nativo con Coldin Y ahora te voy a desarrollar por qué opino esto y en qué casos me plantearía la otra opción Para empezar, piensa que a día de hoy prácticamente todas las aplicaciones que están desarrolladas en el mundo Android están desarrolladas de forma nativa Puede haber algunas pocas que estén con React Native Algunas menos incluso probablemente a día de hoy que estén desarrolladas con Flutter Y por tanto es algo que a la hora de buscar empleo no va a haber ni siquiera comparación hoy en día Va a haber muchas posiciones más en desarrollo nativo que en Flutter Incluso aunque Flutter en los próximos años siga creciendo, que mi previsión es que va a hacerlo Lo más probable es que si tiene muchísimo éxito hasta que se igualen la cantidad de empleos que hay de Android con los que hay de Flutter, tardes muchísimo en llegar a ese punto Si quieres vamos a hacer una comprobación a día de hoy Vente y vamos a ver qué podemos encontrar por Linkedin Así que nos vamos a Linkedin.com Y aquí nos vamos a ir a la sección de empleos y vamos a buscar Kotlin En España nos aparecen 254 resultados Si buscamos Flutter Esto lo hago porque puede haber desarrollo Android sin Kotlin, es decir con Java Y esto está buscando específicamente el desarrollo que está enfocado en el lenguaje de Kotlin Sin embargo si buscamos en Flutter tan solo tenemos 58 resultados a día de hoy Si te fijas hay 5 veces más ofertas laborales en Android con Kotlin que en Flutter Vamos a irnos a otro país por comprobar porque seguramente en Latinoamérica las cosas cambian un poco Vamos a irnos a México Si buscamos Flutter en México tenemos 33 resultados Y si buscamos Kotlin tenemos 148 resultados Nuevamente aunque la diferencia es un pelín menor y ahora explicaremos un poco por qué puede ser esto En realidad hay todavía muchísimos más trabajos de Kotlin que de Flutter Vamos a buscar uno más por ejemplo Colombia Vemos en Kotlin 92 resultados y en Flutter 18 resultados Nuevamente la diferencia es abismal ¿Y por qué hay esta diferencia? Muy sencillo porque Flutter es una tecnología que todavía es muy nueva Y por tanto hay mucha reticencia a usarlo porque no se sabe muy bien en ciertas situaciones cómo va a funcionar Y por otro lado Kotlin con Android primero es la forma oficial de desarrollar aplicaciones Android En nativo y por otro lado lo que hablábamos Llevamos muchísimo tiempo desarrollando aplicaciones Android y toda esa base de código no se puede desarrollar en Flutter O bueno se podrían hacer algunas cosas pero no vamos a entrar en mezclar las dos tecnologías Porque entonces podemos perdernos un poco más Pero el caso es que toda esa base de código estará desarrollada en Java o en Kotlin Y por tanto la única alternativa es o bien seguir con Java o bien saltar a Kotlin Que ya sabéis que la integración de Kotlin con Java es muy sencilla Y por tanto aunque la aplicación base esté hecha en Java Todo el nuevo código se podría escribir en Kotlin Entonces ¿Por qué está teniendo tanto crecimiento una tecnología como Flutter? Es muy sencillo porque se desarrolla mucho más rápido que con una tecnología nativa Podemos tener la aplicación de Android y la de iOS escrita con prácticamente la misma base de código Y por tanto a las empresas les sale mucho más barato Y es posible que por eso en Latinoamérica tenga más penetración que en otros países con mayor poder adquisitivo Porque las empresas que contratan a las que desarrollan las aplicaciones lo que están buscando es reducir costes Y por tanto en Flutter tienen esa ventaja Que pueden reducir costes a cambio de acoplarse a una tecnología que en algún momento les puede dar algún problema ¿Y por qué digo esto? Principalmente porque habrá algunas cosas que queramos hacer con Flutter que no se puedan hacer directamente Porque necesitemos desarrollo nativo para desarrollarlas Y aquí es donde entramos a un punto en el que quiero hablar contigo ya más de ¿Qué te interesa a ti como desarrollador y como evolución en tu carrera profesional? Vamos a ser sinceros y aprender Android nativo es muchísimo pero muchísimo más difícil que aprender Flutter Ahí tienes que tener un montón de cosas en cuenta que en Flutter te puedes olvidar Porque está muy pensado para ser muy rápido, muy directo Y quitarnos de los mayores problemas que tenemos en el día a día con el framework de Android Cosas como los ciclos de vida casi prácticamente te puedes olvidar de ellos en Flutter Mientras que en Android son un quebradero de cabeza Y todo esto hace que el pico de entrada sea mucho mayor para un empleo en desarrollo Android Que para alguien que tenga que aprender Flutter Una persona que sepa desarrollar en cualquier tecnología a lo mejor con Flutter En un par de semanas está siendo productivo mientras que con Android puede tardar meses Y eso lo que mi intuición me dice es que en Flutter los sueldos van a ser más bajos Y además va a ser mucho más fácil que cualquier persona entre Y por tanto la competencia va a ser mucho mayor Además conociendo Flutter sin conocer el desarrollo nativo vas a tener dos problemas El primero es que no conoces muy bien cómo funciona la plataforma Y por tanto en cuanto que tengas algún pequeño problema te va a ser muy difícil entender de dónde está viniendo Por ejemplo volviendo al ejemplo del ciclo de vida De repente la aplicación nos da un problema relacionado con el ciclo de vida Si nunca lo has visto y no sabes a qué se refiere ni cómo funciona Android cuando rotas la pantalla por ejemplo O cuando la aplicación se va a background y vuelves Todo eso va a ser difícil que detectes el problema cuando te ocurra algo de esto dentro del desarrollo Flutter Y por otro lado en cuanto que te encuentres en ese momento en el que Flutter no te es suficiente Y tienes que tirar de desarrollo nativo Ya no vas a poder hacerlo tú porque no conoces desarrollo nativo Y por tanto van a necesitar a otra persona que sí que sepa de ello Sin embargo si vienes del otro lado y conoces desarrollo nativo Y tienes que empezar a aprender Flutter En mi experiencia te digo que en un par de semanas y sin dedicarle demasiado tiempo Puedes empezar a ser productivo con Flutter Y ya tienes toda esa base de desarrollo nativo Y por tanto eres un profesional mucho más versátil y que va a ser más capaz de solucionar los problemas Por tanto va a ser más fácil que te contraten Los puestos van a ser de mayor calidad Y tu salario va a ser más alto ¿Cuándo consideraría aprender Flutter antes que aprender desarrollo nativo? En un par de situaciones Si por ejemplo no quieres meterte con toda la complejidad del desarrollo nativo Pero quieres empezar a probar a hacer aplicaciones Flutter es muy sencillo y puedes empezar de forma muy rápida Por tanto puedes tener resultados más rápidos Y que eso te anime a dar el salto hacia desarrollo nativo Y por otro lado si quieres crear tus primeras aplicaciones sencillas Subirlas a la Play Store Pero tampoco te apasiona tanto el mundo de la programación Como para dedicarle muchas horas Sino que simplemente quieres ser práctico y tener resultados rápido Flutter también puede ser una solución interesante Ya te digo que la curva de aprendizaje es mucho más corta Porque te olvidas de la mayoría de los problemas que te da el desarrollo nativo Ya los tienen solucionados para que sean transparentes al desarrollador Y por tanto vas a avanzar de forma mucho más rápida Pero a día de hoy si tú me dices que quieres desarrollar profesionalmente aplicaciones en Android Y que quieres progresar en tu carrera profesional Y alcanzar grandes posiciones laborales La única recomendación que te puedo hacer es que aprendas Android nativo Y que una vez que lo tengas dominado Pues a lo mejor como vía alternativa puedes aprender Flutter Tener una pequeña idea Por si surgen proyectos en los que lo necesites Que sepas que también tienes la base Y que puedes aprender muy rápido y ser productivo en pocas horas Con esto ya ves que no digo que Flutter no sea una buena opción Que no tenga prospección de futuro Yo creo que va a seguir creciendo y muchísimo Va a ser de las tecnologías que más crezca Pero eso no quiere decir que el desarrollo nativo vaya a desaparecer Ni mucho menos Sino que va a ser un complemento como poco Y en muchas ocasiones las aplicaciones seguirán siendo 100% nativas Así que no puedo dejarte de recomendar que aprendas Android nativo Y como complemento si te interesa Flutter Que le dediques tiempo para aprender las bases del desarrollo en Flutter con Dar Espero que este vídeo te ayude a decidirte Y nos vemos en un siguiente vídeo Ya sabes, cualquier idea que tengas sobre preguntas que quieras que responda Déjamelas en los comentarios y podré utilizarlas para los siguientes vídeos ¡Un abrazo del experto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!